¡Ahí está! ¡Oh! ¿No me digas que Indiana Jones está con nosotros? ¿O es un gaucho eso que está ahí? Es un gaucho, un gaucho ¡Ah! Oigan, ¿y el hombre anda un trastón, no? ¿No? No, 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 él tiene gente para eso, eso es como para otras cosas ¡Ah! Pero, ¿el hombre debe vivir en el campo, no? ¡No, no, no! ¡No! ¡Está el capitán! ¡Tiene un departamento allá! ¡Ah! ¡Cuál! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Á, ja, ja! Está haciendo acá el tipo de... ¿Qué les espera la reforma agraria? ¡No me digas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es una explotación arregla de grandes dimensiones caracterizada además por el uso ineficiente de los recursos naturales ¡No! O sea, no, no, nada que ver Nada que ver, no Yo lo que estoy esperando Yo lo que estoy esperando es que quiero retomar un poco la tendencia Porque me compró una cachata nueva A ver, el Ray Rosas, si no me entra Man, permita Yo sembraba lino esperando en manos que me quiera euros Soñaba que entre yo me contratara camas tan de celos Pero piedad de un liga Mercedes Cosas necesarias para sobrevivir Miraba los autos de los oligarcas sin poder creerlo Lleno de vergüenza por no haber comprado aquel chate nuevo No era en vano No llegaba Yo necesitaba grandes cantidades para facturar Él pudo encontrar la manera Precio y la fortuna con lo que plantó Con el precio que tiene Japón Es la soja una gran inversión Demontando y echando veneno Le portó conmigo lo que sucedió Lo de mi no ya fue Y hoy la soja está en florello Yo facturo y tu no hay creación Todo el día miraba Con la impaciencia se subía a la bolsa Él me imaginaba Cuanto ganaría Con el equipo de siempre Que bonito Y llenito Ahí se atras los queridos y a besarme Se me dejó de joder por el vino Con grande sartino las hojas plantó Y me contará la ilusión por render En las hojas su más nuevo amor El labio florece pero un día Llegó la Cristina y se la arrebató Flor de vino ya fue Y hoy la soja está en florello Amalaya con la retención Flor de vino ya fue Y hoy la soja está en florello El rodíte con la retención Por los caminos viajan las retenciones De la carne y la leche no vuelven más Y prendidas las hojas quedan y lloré La pingüina va La pingüina va La pingüina va La pingüina va De banderas de lucha que cortan rutas Proletarios de la sociedad rural Que no pudo venir llamando sus peores Aunque el conal se va a descontar Aunque el conal se va a descontar Los lindes y la banquista se van por la misma seta Los lindes y la banquista se van Por la misma seta Los lindes son de nosotros Y la banquista son nuestras Los lindes son de nosotros Y la banquista son nuestras Venga Jesús Venga que quiero contigo No es malo No es malo con el cultivo Eso no es cierto Es tierra Es tierra de los cielos Para mucho más Solo yo en el cual caso Como desierto Que la mucha sal Que la mucha sal Que la mucha sal Que la mucha sal La señal de esa De la zona al tiempo Que mata, brilla, mata De un avión Che, mangos y carachos Cuché, el señor Abaquen sonó La tierra de un peón Abaquen sonó La tierra de un peón Los lindos de la zonjita Se van pa' la misma cuenta Corredor de Matabiño se van De hecho a la cuenta Los besos son de nosotros Bueno, entonces estamos elaborando una comisión para que le doy un informe que eleve para que redacte y de ahí va a dar una sustitución de la tabla de la foto. Pero tampoco es tan urgente si el río con todo el glifosato que va para allá, rulla de noche. El oro, el oro, el oro, el oro. El oro, el oro, el oro es un río a causa del glifosato, los vertidos industriales y la cátora que echamos. ¡Oh, la, la, la! Tu visito pelo fusia, ojitos de chacarés, barriguita berrugosa, mutante de piel verde. Tu madre cocina, barriguita, tu padre fuerte y barriga, caballando en una boda, fíjate los y la mía. La, 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 tu visita la bandera, vistos afros de la costa, el guaratero perpuló, la letra de entrada a la corra. La, 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 la Y lo denunciamos acá.